¡Te deseamos aquí, cumpleaños Fernanda! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, bueno, ahora teníamos tiempo que no escuchábamos a las rusas a cantar. ¡Ah, ok! ¡Iros you're fun! ¡Traten de ganarla por ahí! ¡Porque después... ¡HAPPY BELO! ¡HAPPY BELO! ¡HAPPY BELO! Happy Birthday to you, Happy Birthday to Emilia, Happy Birthday to you.